Dios de Jacob Gran yo soy Rey de ángeles Hijo de Dios Voz de muchas aguas Del cielo canción Más fuerte que un trueno Muestra tu poder El juda león ruge Óyelo rugir 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 Ruge, 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 ruge Anunciado, salvador, el Mesías se encarnó Solo tú eres digno de abrir el sello hoy En la cruz como un cordero, pero ya viene el león En la cruz como un cordero, el Mesías se encarnó Ruge, 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 ruge Prepara hoy el camino del Señor Prepara hoy Los valles y se alzan los montes y se postran Los valles y se alzan los montes y se postran Y se alzan los montes y se postran Los valles y se alzan los montes y se postran Los valles y se alzan los montes y se postran Los valles y se alzan los montes y se postran Ruge, 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 ruge Ruge, 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 ruge Ruge, 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 ruge Ruge, 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 ruge Ruge, 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 ruge Ruge, 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 ruge Ese ánimo es el Señor para los valles Los valles se alzan, los montes se postran Los valles se alzan, los montes se postran